Hemos acordado en la mesa de diálogo una recomposición salarial llamada de emergencia, como lo acabo de explicar, de una suma fija remunerable, no bonificable para todos los empleados públicos. Obviamente estamos hablando de la administración, de la docencia y seguramente también, lógicamente, del Poder Judicial y Poder Legislativo de 23.000 pesos para todas las categorías de empleados. Y para las locaciones de servicio, como ellos no van a tener descuentos, será de 20.000 pesos. Ese es el intronombre. Para dar una idea de lo que eso significa y tengamos idea de qué significa la recomposición salarial en términos de los sectores que más necesitan, una categoría 8 que recién se inicia, con los descuentos de ley, con los descuentos de ley, es decir, aporte jubilatorio más la obra social, hoy ha quedado muy desfasada, inclusive con el 57% de aumento que se dio. Hoy tendría una recomposición de casi 20.000 pesos aproximadamente con los descuentos que se le hacen de ley. Estaría mucho más del 60% de aumento. El promedio para todos los sectores más bajos, de más bajas categorías, de menos antigüedad, está por encima del 50% de aumento con estos 20.000 pesos de bolsillo aproximadamente. Así que eso es lo que tenemos para anunciar. Se va a cobrar con el sueldo de septiembre, o sea que es a partir del 1 de septiembre y va a tener impacto en el recibo de sueldo que se cobra a fin de mes. Y dejamos abierta siempre la mesa de diálogo, siempre estamos reunidos, por ahí muchos gremios obviamente saben que nos reunimos por ahí con las principales autoridades, que es aquí el Secretario General de la CGT, el Secretario del Junto, y ustedes se van informando y vamos charlando por todas las cosas que van surgiendo. La mesa de diálogo va a estar atenta siempre para que esta inflación que esperemos se detenga y que las medidas del Gobierno Nacional que va tomando haga que no se siga disparando frente a los acontecimientos mundiales y también, por qué no, bueno, al colchón inflacionario que el propio país lamentablemente tiene por los motivos que son de público conocimiento y que no son de ahora. La idea nuestra en la mesa de diálogo y de este Gobierno provincial es que la inflación no deteriore el sueldo, el bolsillo de nuestros trabajadores y eso es lo que estamos haciendo hoy. Así que muchísimas gracias y gracias al diálogo, a la predisposición y a la buena voluntad siempre de los representantes de los trabajadores santiagueños. Muchísimas gracias.